En los diversos centros de abastos en la capital chepaneca, los negocios comienzan a ofertar manjares para la celebración del Día de Muertos que no pueden faltar en la tradicional ofrenda para quienes se han adelantado en el camino de la vida. Durante nuestro recorrido por mercados públicos pudimos observar la venta de dulces tradicionales elaborados por manos mexicanas y unos más con influencia estadounidense ajenos a nuestras fiestas y tradiciones. Lo hecho en México, fíjate que normalmente las escuelas piden lo tradicional, nos están buscando más lo tradicional que son las calaveritas, el pan de muerto, el papel picado, no nos están pidiendo colores que no sean ni naranja, ni morado, ni negro, quieren más mexicanos. Lo hecho por manos mexicanas es lo ideal y lo de mayor demanda comercial. Son los que les gustaba a mi familia. Lo normal debemos comprar los dulces, los tradicionales que utilizaban antes. ¿Usted qué lleva? Dígame. Yo llevo mis dulces, bueno, más que nada los dulces típicos de aquí. Pues qué mal, ¿verdad? Porque deberían seguir las tradiciones. ¿Ustedes cuáles adquieren? Pues casi no adquirimos ese tipo de dulce, no preparamos. Preparamos el camote en dulce, la manzanita en dulce, más es preparado en casa. Los negocios dedicados al comercio de estos productos registran un incremento de hasta un 90% en sus ventas. Y en este Día de Muertos, la invitación es a preservar nuestras tradiciones y disfrutar de lo hecho en México. En la lente, Christopher Canter, Tamara Longines, 10 Noticias.